El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narca Actividad y Delitos contra el Ambiente informó que espera recibir los documentos que debe presentar la Cancillería guatemalteca, pero para eso México debe enviar una solicitud formal. La Cancillería de Guatemala confirmó que está lista para recibir la solicitud de México, procesarla y trasladarla a la Embajada, para luego presentarla ante el tribunal que sigue la causa. El tribunal ya notificó a México que en la audiencia preliminar, Duarte rechazó la opción de ser extraditado a México, con la condición de conocer primero la solicitud del gobierno mexicano a Guatemala, que es lo que está esperando actualmente. Mientras esto ocurre en Guatemala, el Ministerio de Gobernación mexicano confirmó que Carimio Macías, esposa del exgobernador de Veracruz y sus tres hijos, abandonaron el país el pasado miércoles 19 de abril con rumbo a Colombia, pero con destino final a Londres. También se confirmó que otros miembros de la familia salieron de Guatemala. Las autoridades confirmaron que el operativo de captura del exgobernador se concretó luego de que este planificó ir a visitar a sus hijos, encuentro que se dio en un hotel del departamento Solola en Guatemala. En la primera audiencia por la extradición de Javier Duarte, por declaración de testigos, quedó descubierto que la esposa del exgobernador pertenecía a la red que operaba su esposo. Por ahora se desconoce si sobre la esposa de Duarte, pese a una orden de captura internacional. Gracias. 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 Gracias.